Muy bien señores, hola que tal, los saluda Dubs arriba Y el día de hoy seguimos con Resident Evil 4, la versión para PC audio latino Antes que nada disculpame por el gameplay anterior que estuve pierde, pierde, pierde Pero, no lo estamos jugando en fácil, estamos sobreviviendo al desmadre que hay aquí Y pues, ya saben como es el rollo, no? Así que, vamos a ver como va Dios mio, se pone esto más difícil, me siento presionado Y siento que debo comprarle armas al bobonero Armas infinitas Tu, mataste a Krauser también, como crees que debería agradecerte? Que, de que hablas, no estaba contigo? De que hablas tu? En serio creiste que confiaria en un americano? Lo admitiré, estaba pensando en como librarme de el Pero gracias a ti, eso no será necesario Lo manipulaste desde el principio Ah, debo reconocerlo Has demostrado ser un gran contrincante al matar a Krauser Cuando las plagas te hayan dominado por completo Tú serás mi guardaespaldas Lamento tener que rechazar tu generosa oferta Tengo otros compromisos Disfruta tus palabrerías Mientras puedas Ok, tengo miedo Porque sé que esta parte va a estar muy difícil Verifica la presión de esa válvula ¿Y tú? Ok ¿Viste algo? No hay problema Mierda Oye, ¿ya era hora? Lo siento, había tráfico Yo te cubro No hay problema Yo me escucho Yo no 奇怪 No 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 A eso le echamos refuerzos. Me llamo Mike. Estoy aquí por si necesitas artillería pesada. ¿El buen Mike? ¡Mierda! ¡Wow! ¡Señor gato! ¡Qué difícil! No dejaron de hacer nada. Y yo sé que al puto de la metrallita no se le puede hacer nada. Y no hay buhonero, pero hasta atrás... Yo sabía que tenía que curarme. Yo sabía, huevón. Ya lo sabía. El problema es que son los imbéciles que atacan por la barrieta. ¡Mierda! ¡Mierda! Ya no jodas. Se quedó parado. No me disculpan. ¡Ya vernijo! No mames. ¡No me pueden ver! Estoy aquí escondido. Verga, pero pues Tengo los pilares ¿Cómo chingados me van a agarrar? Malísima idea de ponerse ahí abajo Malísima, malísima idea No lo hagas, por favor, no lo hagas Porque igual este es la meta Parece que te agarra con la bala Es una pendejada Vamos No lo hagas, por favor, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas No lo hagas, por favor, no lo hagas Sin llegar no más Pero no me voy a arreglar, chau ¿Están infinitos? No lo hagas, por favor, no lo hagas ¡Gracias, Mike! ¡Me está salvando, ve! ¡Esta parte de la verga, nada! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Max! ¡Venga! ¡No, Max! ¡No, Max! ¡Te he fallado, Mike! ¡Te he fallado, loco! ¡Te he fallado! ¡No, Max! ¡Te he fallado, Mike! ¡Te he fallado, hombre! ¡No importa! ¡También ya tenemos que hacer, ¿no? ¡No! 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 ¡No importa! ¡Seifestan! ¡Transfecta! ¡No importa! vamos, ¿eh? ¡No importa! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh, qué pasó! ¡Oh, no he hecho nada! Todo pendejo, ¿eh? ¡No han molido más! ¡Híganle algo, por favor! ¡Pero va a quedar el palazo en la cabeza! ¡Héchate! ¡Mierda! 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 ¡Ay, no los gordos! ¡Mierda! 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 ¡Noooo! ¡Noooo! Dios mío, por favor, sálvame. Yo no soy un pecador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Aún falta esta parte! ¡Gracias! 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 ¡Imposible! ¡Vinieron por todos lados! ¡Vinieron por todos lados! Aunque al menos me los apuntó desde aquí. Voy a tener que hacerlo rápido. Ya lo vi. Acá depende mucho de la escopeta. No queda de otra, pero hay que pensarlo. El speedrunner. Hay que empezar a que Mike nos ayude. No queda de otra. No lo puedes esperar. Se mete esa jalada, me mató ese puto. Me olvidé del puto de la dinamita, te lo juro. Me olvidé completamente del puto de la dinamita. No es para ahora seguir. Ya que avanzamos algo, avanzamos. No es para ahora seguir entonces. Vamos a subir. ¿Cómo lo puedo matar? Bueno, parece que el modo Ratchet no funciona acá. No, 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 no. No, no, no. Mira, como he soltado a Brian. que dios nos de la fuerza que dios la torreta casi o es Mike que esta ahi parando Mike me asustas no ayuda la torreta que dios que dios que dios no me quedas bueno te lo juro que pensé que era Mike no pero estoy en el metal no me jodas ok tengo que matar al imbecil que esta arriba y estaba en el metal estaba en la pared que hay efecto no se hay unos rios otro abajo ahora que sale vale 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 antes de la dinamita eh ¡Suscríbete! 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 ¡Acá llevo el mío! falta un puto que esta arriba hay un puto que esta abajo tambien verdad no No puede ser la puta que nos parió. No lo puedo creer, huevón. Hagámonos bien, eh, por favor. Qué castrosos estos hijos de perra. Dios mío, huevón. Que me apoye todo el rato. Que chingas padre, también. Conocen. Sobre. 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 Y sin balas, verdad? No, eso es una prueba, eso es una prueba. Es matar al de abajo, voy a hacer lo mismo, pero voy a matar al de abajo, no lo de ahorita, no lo de hace rato, pero es una pendejada, sin hierbas, sin balas, parado yo, cagándolo ahí. El problema es el punto de la dinamita. Ese es el problema. No. 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 Estuvo buena. No. 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 Sigue vivo Sigue vivo Esta es una nena ¿Cuándo lo manda? Lo problema es que siento que no han habido estos putos arremes por atrás y GG Listo, adiós Adiós por tu familia Ay dios, no voy a poder jalar ¡Mierda de suerte! ¡Hay un imbécil disparando flechas! ¡No, no, no! ¡Mierda de un pendejo! ¡Disparando flechas! No, no quiero perder ¿Sabes qué voy a arriesgar? Ya voy a tener que comprar una armada infinita Una huevona La cosa es que mi idioma cayó Pero va a subir Porque esta programado para matarte ¡Nadie está ese! Están programados para matarte No me voy a arriesgar, te voy a matar. Se murió. Se acabó la música del suspenso. Matamos a todos. Escuchemos algo por ahí. Y después tu barrita muero. Joder, qué castroso. Ya, ya, ya. Se acabó todas. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tengo que hacerle la mano. No, no me cojo. Tengo un culo muy feo. No, no me cojo. Ay, Dios. Carriamos las armas. Yo pensé que duele esto dos horas, huevo. Estos los poros se la acaban en diez minutos. Yo me lo estoy acabando. Yo me lo estoy acabando. En treinta y cinco, mira. El triple, tres por ciento. Treinta por ciento. Trecientos por ciento. Bueno, otra vez es peor que los demás, ¿no? Ya vale. Cúbrete. Tengo que ir a comer. Lo aconsejo. Si, miwriting. Gracias, cuando salgamos te invito a un trago Claro que sí, conozco un buen bar Mike Mike Carmonizado Me ocurre un chiste, es un balkerbolista Vamos a ir Te juro que serás el próximo Saddler Uy, lo siento Leon Saddler bastardo No veo razón para molestarse O me dirás que nunca has aplastado a una mosca molesta En esencia es igual ¿Qué dijiste? No compares a los humanos con los insectos Cuando adquieras el poder Tú también lo entenderás Esa es otra razón para sacar a ese parásito de mi cuerpo Que tengas suerte Mike, te recordaremos Como el vato que nos ayudó Pero sí está difícil en esta parte Está muy difícil Dios mío Tengo que concentrarme En normal En normal la primera vez en esta parte de mi cuerpo está bien Pero en esta versión pro Si este Pero el placer de terminar el nivel O al menos llegar a un checkpoint es genial Pero sigue mi cabeza la tonso Voy a comprar esa metralleta Al bubonero Hay que comprarla No, si es que me deja también Hay un tesoro por aquí cerca Creo que el tesoro era... Ah, acá está Acá está Es que era subterráneo Un collarcito de perlas Creo que aquí hay trampa Leon, ¿estás bien? Sí Leon, no Te vacunaste con la Astra No Con la Seneca ¿Por qué no te metes la Pfizer? Ya maliste No lo siento, Eida Está su Tyler, ¿no lo es? Debemos quitarte esa cosa del cuerpo Sí Pero antes debo salvar a Ashley Bien Dividámonos Hay que dividirnos, ¿no? Acá todo el putado, pateando puertas Y pues este, voy a tener que dejarlo hasta aquí, chavos Porque ya me hablaron para cenar Y pues este gameplay me chupó todo Toda mi sabiduría, ¿eh? Un abrazo, cuídense Los quiero mucho, like yo bastante Y nos vemos en la próxima, ¿eh? Gracias una vez más Bye